Continúa avanzando a pasos agigantados en la reforma pensional en Colombia. Después de siete meses, el gobierno de Gustavo Petro ha visto una luz verde por parte del Senado de la República, quienes consolidan que avanza esta reforma. Hasta el momento, la mayoría de las corporaciones han aprobado la ponencia de una manera positiva acerca de este proyecto, que fue erradicado en el mes de octubre del año 2023, y desde allí se ha iniciado esta discusión política. Recordemos que hace dos semanas se vio derrotada la reforma de la salud, cuando la Comisión Séptima del Senado hundió por completo este proyecto. Sin embargo, el gobierno logró un acuerdo con la mayoría de los congresistas, quienes estarían votando positivamente para llegar a un acuerdo determinado. Recordemos que una de las medidas es que el umbral para cotizar en colpensiones será de 2.3 salarios mínimos legales vigentes y no de 3, como lo planteó al principio el gobierno nacional. Aún le restan tres debates para convertirse en ley, uno en la plenaria del Senado y dos en la Cámara de Representantes, donde al parecer hay un panorama más fácil, informó Vanessa Miranda para CTO Barranquilla, en todas partes.